Nos reunimos en este día para bendecir la nueva neonatología y pedirle a Dios que derrame su abundante bendición sobre todos los que pasarán por aquí, especialmente sobre los que trabajan. Así que como somos cristianos e hijos de Dios, hagamos la señal que nos identifica en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús encomendó a sus discípulos que atendieran a los más necesitados y les proporcionaron alivio, por eso que ese mismo Señor esté con cada uno de ustedes. El Padre de Misericordia y Dios de todo consuelo ama y bendice de un modo especial a todos aquellos que lo necesitan, a los que los acompañan, los atienden y los sirven. Por eso en este día es justo que imploremos la bendición divina sobre todos los que pasarán sobre este lugar, sobre las personas que se dedican generosamente a atenderlos, especialmente sobre el lugar destinado a cuidar de cada uno de ellos. Sabemos que Dios quiere la vida, que Dios se acompaña a los más pequeños, que Dios no abandona a ninguno de sus hijos, por eso vamos a pedir especialmente por ellos cuando estén en este lugar. Y lo hacemos diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y los invito a que juntos respondamos, escúchanos Señor. Te pedimos que sepamos valorar la belleza de tu obra y encontrarte en las personas que trabajan y acompañan nuestra vida. Oremos, escúchanos Señor. Para que seamos sensibles y solidarios con las personas que más lo necesitan. Oremos, escúchanos Señor. Y para que nos pongamos siempre al servicio del bien común. Oremos, escúchanos Señor. Dios misericordioso, que te diste a conocer en tu Hijo Jesucristo el Señor, derrama tu bendición sobre este lugar y concede el Espíritu Santo para que con el don de consejo y fortaleza, animes a quienes trabajan aquí. Concedeles que, por la justicia y el amor, encarnen el Evangelio de Jesús y haz que todos los que ingresen o estén en este lugar obtengan todo lo necesario. Bueno, yo saludo a todos con la paz de Dios, que Dios los bendiga. Y primeramente damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y por este nuevo día, por este mes. Yo pensaba, a veces no nos damos cuenta el ser humano, las determinaciones que hacemos en cada día. Y es el mes siete. Siete es el día, es el número perfecto. A los siete días el Señor formó todo y descansó. Entonces nosotros podemos descansar sabiendo que hoy bendecimos, no solamente bendecir, sino consagrar el lugar. Eso es importante. Consagrar el lugar físico que guarde el que lo puede guardar, que es Jesús, que es Dios. Por eso hoy damos gracias a Dios, primeramente a Dios y después a los directivos. Qué importante que los directivos tengan ese sentir de llamar a las autoridades espirituales de esta ciudad para consagrar este lugar y para bendecirlo. Porque nosotros, como ser humano, no podemos hacer nada. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? Es un lugar donde una vida empieza a florecer en este mundo. Que son los bebés. La importancia a la vida. Y yo quería entregarle en esta mañana un versículo, una palabra de Dios, que esa es el alimento de cada uno de nosotros. Que lo podemos encontrar, porque es necesario en este día y en este tiempo, leer la Biblia. Para lo importante, lo que es Dios, y nosotros somos importantes para Dios, que dice así. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, en esta mañana, vamos a pedirle al Rey de Reyes y al Señor que este lugar sea un lugar santo. Un lugar donde nace una vida, nace un bebé, como nosotros hemos nacido, éramos bebés y hoy somos personas. Y que todo bebé que pase por este lugar sea una generación bendecida. Y eso lo puede hacer solo Dios. Entonces, vamos a orarle a este Dios Padre, en el nombre de Jesús, entregamos esta parte física en tus manos. Señor, no solamente la entregamos, sino lo consagramos para que todo profesional entre en este lugar y pueda ser, Señor, lo que Él está preparado. Pero hacerlo con amor, hacerlo con responsabilidad, porque tú le estás dando una vida para que la guarde, para que la proteja y para que la entregue a su madre, Señor. Por eso yo te doy gracias por este día que tú lo has determinado, porque tú pones el querer y el hacer en las personas. Bendecimos también a los directivos de esta clínica. Y que siempre, todo lo que ellos puedan hacer, lo puedan consagrar a ti, Señor. Al Dios que cuando hoy te lo pedimos, hoy te lo rogamos, tú no te olvidas de esta oración, Señor. Por eso guardarás este lugar para estos nuevos bebés, de acuerdo a las circunstancias, como vendrán, Señor. Con dolores, con problemas, pero sabemos que tú estarás en ese momento para cuidarlo y protegerlo. Y todos los que estamos acá decimos, amén. ¿Qué significa? Así será, Señor. Que Dios los bendiga a todos y que la paz de Dios reine en cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por venir. Una vez más, los hemos convocado para presentar en sociedad lo anunciado hace unos meses por directivos de la institución, que se ha logrado tras un arduo esfuerzo humano y económico de los que formamos la familia de clínica Salto, la implementación de nuestro nuevo servicio de neonatología. Durante este tiempo, las enfermeras de la institución se han estado capacitando con profesionales de centros especializados. Y con el apoyo incondicional de la doctora Dalma Quevedo, médica neonatóloga, y así paso a paso, se fue gestando este proyecto, que hoy podemos decir nuestro nuevo servicio, a disposición de la comunidad de Salto. Comentarles también que el servicio cuenta con cuatro puestos que nos van a permitir dar una mejor calidad de atención a los recién nacidos, contando con la tecnología para resolver patologías respiratorias. El mismo, a grandes rasgos, consta de serbocunas, incubadoras, equipos de CIPAP, respirador, instrumental para realizar colocación de vías centrales. Y además, una salita de estar para los padres, para que puedan estar más confortables. Bueno, espero que esto pueda ayudarnos a la comunidad de Salto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!